Música Justo estamos ahorita como puedes ver con la preparación para el evento que es el 7 de noviembre, Mega Challenge es un evento abierto una competencia de un circuito de 15 obstáculos abierto a todo deportista ¿No es necesario ser un profesional o llevar cierto tiempo en el deporte para poder inscribirse? No necesariamente, no es para atletas pro, es cualquier persona que realiza deporte puede participar de este challenge con ese objetivo lo hemos creado para que todas las personas que se sientan con la capacidad y con las ganas sobre todo puedan venir y tranquilamente participar del Mega Challenge que es este domingo 7 de noviembre Este 7 de noviembre las personas que nos están viendo y que se van a apuntar ¿Cuáles son los circuitos o cuáles son las pruebas que van a tener que pasar? Los circuitos salen 15 días antes del evento es como que se maneja así siempre en la mayoría de eventos de circuito para generar expectativa obviamente las personas que ya participan de estos eventos tienen conocimiento, saben más o menos qué es lo que puede haber mira por ejemplo varios de los ejercicios que están presentando ahorita en la parte de atrás son algunos de los obstáculos que se van a presentar ese día La entrada general para el Mega Challenge es de 10 soles es bastante, así exacto para todas las personas ingresas y va a haber degustaciones de productos las empresas constantemente van a estar tratando de darle sorpresas, sorteos para que la gente que va a participar no solamente en la competencia sino como espectadores puedan también salir súper felices de este evento Me comentabas que no solamente va a ser competencia sino que todos van a llevarse cierto reconocimiento, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de los premios Sí, estamos apuntando en realidad a 150 competidores eso es lo que estamos apuntando tenemos 1.500 soles en premios en efectivo las empresas por ejemplo como Star Perú está regalando pasajes y vueltas a nivel nacional para primer y segundo puesto tenemos packs de proteínas, suplementos deportivos tenemos ropa deportiva, se va a sortear bicicleta montañera también gracias a la gente de B6 va a haber hidratación gratuita como te decía también degustación de productos de todas las empresas que van a venir con nosotros así que nadie, ninguna persona que venga al Mega Challenge se va a ir con la mano vacía todos van a estar premiados a los 150 competidores se les va a entregar un polo y un diploma de haber participado en el evento también Johanna, ¿cómo es entrenar para esta competencia que es el 7 de noviembre? bastante difícil, en realidad este tipo de competencias es importante porque damos a conocer el deporte de CrossFit que en realidad pues combina todo lo que son ejercicios funcionales de potencia, de fuerza y nos da la oportunidad para podernos desarrollar como deportistas ya llevo yo 6 meses en lo que es la Crossbox y pues emocionado y preparándome tanto física como mentalmente para este mega evento que va a organizar la Crossbox y entrenando todos los días, dando lo mejor de mí, el 100% para poder llegar bien a la competencia ¿Esta es tu primera competencia? Esta es mi primera competencia, un Mega Challenge de esta magnitud el primer evento en el que estoy participando y me siento muy emocionado y dando lo mejor para poder representar a Crossbox De repente las chicas que nos están viendo no se atreven ¿Qué consejo tú les darías? Bueno, primero el estar bien físicamente te ayuda en muchos aspectos autoestima y sobre todo que te desarrollas, liberas estrés yo las invitaría a que puedan participar de esta gran competencia y sobre todo no con el hecho de ganar sino el hecho de disfrutar de 15 obstáculos y 15 kilómetros ¿Cómo es para una dama prepararse en CrossFit? Es difícil, tenemos lo más importante que es las bases sólidas de un coach que tengamos un gran coach eso nos ayuda para podernos desarrollar desde bases iniciales que evites lesiones y sobre todo que puedas repotenciarte en técnica que es lo más importante para el tipo de competencia ¿Y la alimentación para esta competencia? Es un factor muy importante tanto físico como la alimentación tiene que ir de la mano ya que el CrossFit es un deporte donde tu resistencia la llevas al máximo En realidad las personas hacen un esfuerzo enorme para ir a entrenar no solamente es un esfuerzo físico sino un tema económico, un tema de tiempo para tú entrenar tienes que sacar un poco de tu tiempo diario para poder realizar actividad física aparte del tema económico entonces todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo en este tipo de eventos es recompensado para eso nosotros creamos Mega Challenge para que esas personas que tienen tanto esfuerzo tanto sacrificio en el deporte este día vengan, se ganen su medalla se vengan su diploma se lleven sus premios en efectivo los regalos, los vuelos entonces va a haber premios para todos y ese es el objetivo principal en realidad pero como te digo, de la mano va a haber full diversión y compartir para toda la familia incluso con mascotas ¿Vendrán invitados de las regiones vecinas? Sí, claro que sí, tenemos por ejemplo de Piura viene Olimpo vienen tres box de CrossFit de allá viene gente de Trujillo yo estoy viajando este jueves para reunirme con la gente de Espartano que son los organizadores del Inca Challenge también me voy a ir a Ramos que es un centro CrossFit entonces mi reunión con ellos es básicamente porque ellos tienen grupos de gente que ya participa de este tipo de eventos y voy a registrarlo voy a hacer promoción del evento entonces ellos están viniendo este 7 de noviembre van a estar concursando con nosotros quiero invitar a toda la gente de Parada Norte que este 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Deportivo Macho Gol pueden venir no solamente a competir sino a pasar una mañana súper agradable como les digo, va a haber atenciones médicas gratuitas asesoría nutricional va a haber puesto de ropa deportiva una infinidad de sorpresas de juegos, de sorteos para que la familia pueda venir a divertirse también ranar con alguien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!